La ciudad de Valledupar le dio el último adiós a Elvira Maestri, Mamavila, madre del cantante Vallenato, Diomedes Díaz, la cual venía luchando con quebrantos de salud desde hace varios meses, los cuales no pudo resistir y falleció este 14 de mayo a las 11 y 45 de la mañana. Con una ceremonia en la iglesia La Catedral de la Ciudad Vallenata y luego un homenaje en su casa museo, se despidió a la madre del cacique de la Junta. Cientos de seguidores de la familia Díaz estuvieron presentes en la despedida de la madre del más grande de la música vallenata, quienes quisieron homenajear con su presencia a Doña Elvira. Siendo las 4 y 5 de la tarde del 16 de mayo, el féretro que llevaba el cuerpo de Mamavila llegó hasta el cementerio Jardines de Exeomo, donde seguidores de la dinastía Díaz, hijos, nietos y demás familiares le dieron el último adiós. Con canciones que Diomedes le compuso a su madre, sus demás hijos le cantaban con mucha tristeza en su despedida. Con la voz entrecortada, lágrimas en sus ojos y mucho dolor, fue su sepelio. Junto a Diomedes Díaz, su esposo Rafael María Díaz y su nieto Martín Elías, el cuerpo de Mamavila fue sepultado rodeada de los amantes de la música vallenata, especialmente a los de la dinastía Díaz. Con muchas flores, muchos aplausos, llanto y dolor, fue su último adiós. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros tu opinión es muy importante, las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte, activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!